Fue un partido difícil, sabíamos de antes que iba a ser muy difícil, se nos dio los goles, la jugada y bueno, muy contento por estar así y por seguir así, siempre apoyando, eso es importante para nosotros, tenemos que seguir así y darle los tres puntos para ellos porque ellos se lo merecen realmente. Intento ayudar al equipo, ayudar a lo que me pide el entrenador también, que es aguantar y descargar a los que llegan de frente, y bueno, intento hacer eso, a veces sale, a veces no, y por suerte está saliendo bien. Uno siempre entrena para eso, para dar lo mejor del primer partido hasta el último y bueno, se nos está dando así y hay que seguir así. Muchísimas gracias a los aficionados por confiar en mí, por apoyarme siempre, por apoyar el equipo y bueno, hay que seguir así para lograr los tres puntos en todos los partidos. ¡Gracias!